Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Videos MUE. Mi nombre es Michel Rey y el día de hoy quiero traerles un tema que a mí me gusta mucho, que es el edema pulmonar agudo. Ahora bien, no es una revisión extensa del edema pulmonar agudo acerca de su manejo, acerca de su fisiopatología, sino que más bien este vídeo podría incluir en la serie del Dr. Donoso de Iatrogenia o Mera Ignorancia. ¿Y por qué Iatrogenia o Mera Ignorancia? Es porque vamos a ver o vamos a hacer énfasis en las cosas del edema pulmonar agudo que vemos o las drogas que vemos usar diariamente y que no traen ningún beneficio y más que no traer beneficio traen efecto deleterio a nuestro paciente. Es imposible hablar del edema pulmonar agudo cardiogénico sin antes mencionar un poco su fisiopatología. Se trata de una falla cardíaca, o sea, una falla ventricular aguda y esto hace que haya un aumento de la presión de la arteria y las venas pulmonares, por lo tanto provoca una congestión pulmonar que provoca hipoxia, disnea y la suficiente liberación de catecolaminas. Las catecolaminas tienen efecto importante. Uno es las resistencias periféricas, ya que las aumentan por la vasoconstricción que producen y efecto directo al corazón, aumentando su frecuencia cardíaca. También producen, ¿qué cosa? Producen vasoconstricción coronaria. Por lo tanto, si aumentas la demanda pero el aporte es insuficiente por la vasoconstricción, vas a tener isquemia y mayor insuficiencia cardíaca. A esto se le agrega mayor congestión pulmonar y así una rueda de jazter o círculo vicioso que termina con la muerte del paciente. Ahora bien, ¿qué dice la vieja escuela de qué debemos usar para manejarlo? Tenemos varios medicamentos que vemos que diariamente se usan y nos vamos a enfocar en los dos primeros porque son estos específicamente los que no tienen ningún espacio en el manejo del edema pulmonar agudo y que más que no tener espacio dañan nuestro paciente. Por lo tanto, cada vez que los usemos estamos haciendo hiatrogenia y nos vamos a basar en hacerla en una mera ignorancia de no revisar el tema. Vamos a partir por la morfina. La morfina es un opioide y es el opioide que usamos como referencia a la hora del estudio del resto de los opioides. La morfina, su espacio en esta entidad, está dado por dos razones fundamentales. Es un supuesto vasodilatador venoso y además es un ansiolítico. Revisando un poco de dónde salió esto que la morfina es un vasodilatador venoso, nos remontamos a un estudio que tiene más de 40 años, que es el estudio de Luis Wismara, donde él toma 13 pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada y les inyecta morfina, midiendo cómo se comporta la presión de las venas del antebrazo y el brazo. Y efectivamente, tras la administración de morfinas estas bajaban. Ahora, ¿cómo se comporta esto en la circulación central? Pues ni idea. No hay ningún trabajo que demuestre un efecto directo de la morfina sobre la circulación central. Ahora bien, la morfina realmente es un depresor cardíaco debido a que libera histamina y aumenta la presión de llenado de los ventrículos y disminuye el índice cardíaco. Esta revisión que se hizo por Peacock y Hollander sobre el estudio ADER, que es una base de datos de insuficiencia cardíaca aguda descompensada gigante, toma 147.362 pacientes, un número bastante mayor que el número que tomó Bismara y los comparan cómo le fue a estos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada con el uso de morfina versus el uso de no morfina. Como pueden ver, los números en el uso de morfina siempre fueron superiores en cuanto a mal outcome de estos pacientes, con una mayor tasa de intubación, una mayor necesidad o requerimiento de salas UCI y una mayor mortalidad de estos pacientes. Con un OR de mortalidad de 4.84, con el uso de morfina versus el uso de no morfina. Ahora bien, si se fijan, cada uno de estos ítems son de gran importancia para nosotros en el servicio de urgencia y sobre todo en el servicio de urgencia público, donde tenemos que hacer magia para gestionar un cupo ventilatorio, una cama UCI y sobre todo que no se nos mueran los pacientes, que no nos gusta que se nos mueran los pacientes. Por el otro efecto, que es el efecto ansiolítico, miren esta imagen cada vez que alguien les trate de vender el cuento de que la morfina es un ansiolítico. Si necesitas un ansiolítico, porque te va a ser cierto que estos pacientes están ansiosos, se están ahogando, se están muriendo, por lo tanto, sí, podrías usar un ansiolítico. Poca evidencia, pero usa uno de verdad. Usa uno que no tenga ningún efecto o poco efecto al corazón, como es el oracepam o el midazolam y que sobre todo puedas controlar la dosis y no tener tampoco depresión sobre tu centro respiratorio. Pero aún más, el mejor ansiolítico para este paciente eres tú. Es estar al lado de él, es tomarle la mano, es decirle no me voy a ir de aquí hasta que no estés mejor y vamos a ayudarte. Ese es el mejor ansiolítico, no la morfina, que ya vimos que causa efectos del etéreo sobre nuestro paciente. El otro, que es también bien popular y que vemos, y lo primero que nos pregunta el cardiólogo, ¿ya le pusiste la furosemida? La furosemida es un diurético de ASA, es un diurético conocido por todos nosotros y que su espacio dentro del manejo del edema pulmonar agudo es el venohilata, es que es un venohilatador y que es un diurético. ¿Y por qué venohilatador? Bueno, vamos a un estudio que es el estudio de Pickers, donde toma 60 pacientes y hace lo mismo que hizo Bismara con la morfina. Los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, les coloca furosemida y mide cómo es la presión venosa del antebrazo y del brazo. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué efecto tiene sobre la circulación central? Bueno, es una duda que yo también tengo y que tienen varios investigadores que nunca han logrado demostrar un efecto beneficioso. Ahora, sí existe mucho, pero mucha publicación acerca de su efecto del etéreo hemodinámico en la insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Y la razón es simple, activa el eje renina-higiotensina, aumenta las catecolaminas, por lo tanto aumenta la precarga, aumenta la poscarga y disminuye el volumen latido. Por lo tanto, al inyectarle furosemida a este paciente le estamos haciendo un flaco favor desde el punto de vista hemodinámico. Además de esto, es un diurético. ¿Y cuál es la idea de colocarlo en diurético? A muy, 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 muy grosso modo. A modo de ignorante en la medicina suena bastante lógico. O sea, si está ahogándose porque tiene agua en los pulmones y le agotó agua, la lógica es que esto mejore. Pues no. Esto traduce ignorancia acerca de la fisiopatología de esta entidad. Esta entidad no es exceso de agua. Esta entidad es mala distribución de la misma. La furosemida inicia a los 120 minutos. A los 120 minutos tu paciente está o intubado o está conversando contigo. Porque ya a los 120 minutos de esta entidad en el servicio de urgencia, ya tu paciente tiene, ya está definido hacia dónde va a ir. Por lo tanto, no puedes colocar una droga que va a hacer efecto a los 120 minutos y sobre todo que el efecto que va a hacer va a ser deleterio. El riñón este isquémico. Hay muchas catecolaminas circulando y que siempre va a favorecer el cuerpo, el cerebro y el corazón. El resto los hace estar en isquemia. Por lo tanto, dónde va a actuar la furosemida no tiene lugar donde actuar. Y sobre todo el 50% están ebolémicos. No les falta agua. Y más que eso, recuerden que no es un exceso de agua, sino una mala distribución de la misma. Por lo tanto, no se peleen directamente con el agua, pues no tiene ninguna lógica. La furosemida y la morfina son excelentes drogas si la sabes usar y para las entidades que son buenas a usarlas. El edema pulmonar agudo no tiene ninguna cabida. Y es como usar las escaleras como la está usando este caballero acá. Por lo tanto, somos nosotros los encargados de que se pare con la ignorancia acerca del uso de esta droga y de romper esta mala herencia que tenemos en los servicios de urgencia. Somos nosotros los encargados de enseñar a nuestro personal, de quitarle a nuestro personal esta mala costumbre que tienen. ¿Por qué? Porque la hemos heredado de gente que vimos hacerlo y o nuestro cardiólogo nos pide que lo hagamos. Pero recuerden que esta entidad es del servicio de urgencia. El cardiólogo, cuando el paciente llega a piso, ve otro paciente. No ve un paciente en edema pulmonar agudo como ustedes les tocó manejar. Por lo tanto, su recomendación va a ser acerca de un paciente ya con una insuficiencia cardíaca descompensada que ya después de haberle distribuido el agua necesita mejorar otros patronámetros. No va a ser el paciente con edema pulmonar agudo que tuviste. Por lo tanto, eres tú el encargado de dejar de hacer cosas estúpidas en el servicio de urgencia. Espero que les haya gustado este video. Espero que nos escriban acá que están nuestras cuentas de Twitter para que nos comenten si les gustó, si les interesa otro tema, discutirle otros temas, discusiones académicas que lo único que van a traer es beneficio para nosotros y para nuestros pacientes. Nos vemos en una nueva sección. Espero que les haya gustado una vez más. ¡Chau!